la Copa del Mundo es el evento deportivo más importante del planeta y eso se refleja no solo en la cancha donde los protagonistas buscan imponer su talento, este evento va mucho más allá que simples partidos de fútbol, aquí algunas de las curiosidades de este torneo, el clima será uno de los protagonistas del mundial, en algunas ciudades del norte, Manaos, Fortaleza, Natal las temperaturas alcanzarán los 30 grados centígrados, en otras del sur, Porto Alegre, Curitiba, se jugará rozando los 0 grados centígrados, el balón del mundial fue llamado Brazuca en una votación realizada en septiembre del 2012 a través de la página de Adidas, el nombre hace alusión al gentilicio con el que los brasileños se refieren a sus compatriotas de forma cariñosa, la justicia brasileña quiere convertir el recién construido estadio de Manaos, la arena Amazonia, en una cárcel después del mundial, ello debido a que la ciudad no tiene equipo de primera división, por primera vez todos los estadios en los que se discuten a Copa del Mundo tendrán asientos especiales para las personas que sufren de obesidad, serán en total 1500 sillas que medirán el doble de las convencionales, aprovechando la alta afluencia de turistas y la baja disponibilidad hotelera, los habitantes de las pabelas ofrecen alojamiento a los turistas, mientras una noche en un hotel céntrico en Río puede llegar a costar hasta 500 dólares, en una fevela alquilan una cama por 50 dólares cada noche, para Tribuna Deportes, Miguel Ángel Vio.